La tarde de este martes, elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Zacatecas lograron efectuar el arresto de un sujeto que se dedicaba al robo de transeúntes en la Plaza Bicentenario. Se trata de un hombre de 22 años de edad, a quien al momento de su detención le fueron encontrados seis teléfonos celulares, un reproductor de música y más de 2.000 pesos en efectivo, objetos que portaba en una mochila roja. Los efectivos de seguridad recibieron el reporte al filo de las 15.50 horas, momento en el que informaban sobre la presencia de un sujeto realizando diversos robos a transeúntes en la Plaza Bicentenario. De inmediato, los uniformados se movilizaron a dicho lugar, donde pudieron localizar al sospechoso que finalmente quedó a disposición del respectivo juez comunitario en turno para que le aplicaran su sanción administrativa. Juan José Ríos Chávez, coordinador operativo de la Policía Capitalina, hizo un llamado a la ciudadanía para que de identificar alguno de los teléfonos celulares hurtados, acudan a reclamarlos y procedan a levantar su respectiva denuncia. Con información de León Guerra, Denuncia Ciudadana.